¡Hemos vuelto! ¡Resistencia! ¡Nos de la buena puta! En mis oídos, Christian Hill Dale el tabaco que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabecito, te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Pereamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los prines están full, las motos full de gasolí Capitán dos climas llegan Con la Whitey me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangeo, te prometeo Contigo todos los parís son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te reo Junto a ti Tú gritándome Anotándote Cuando, cuando Amigo de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos mirada, ella despechada Se me acercó y terminé tocándote el punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, lera Punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, lera Antes éramos desconocidos, pero ahora Duda por qué conmigo sientes cosas reales Tan acostumbraste a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo esté No me olvido del perreíto en el maíz No necesita que ninguna le enseñe No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cara No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti, recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cara Bebiendo arancola Me tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo de ti Ella se busca un gato, pero esto es mentira Porque solo me quiere a mí Nunca ha dicho que no Si le digo pa' buscarla en el coche Ella tiene que firmarla la dulce Ella vulgar y yo con el rojo Me mira y me pide que lo coloque Está buscándote al azote Llego fumando por ella todo el día ¿Qué va a pasar con nosotros? Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Tú me hiciste Tranquilo Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Tú no estás pero no sabes igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer? Hoy te doy puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliandra, habla romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si me voy a la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Ay, qué linda es esa mini mini Mamá, siempre hemos luz a bikini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda es esa mini mini Mamá, siempre hemos luz a bikini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como Jackie en los noventa El ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta La baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara Te lo damos, peine treinta Y ella es la que me mata Con la fuma, me maltrata La chambea y me toca bien maldita Si es mi chorino No lo intentes, no me puedo alullar From mi gata ninguna En su camino me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay, baby, no sé qué hacerme Tiene envuelto mamacita Y presupuesto aquí hay en vida Y lo detesto Y si tú quieras Ella está enferma de la mente Me dice, punto, eres de los dementes Pero el booty con el meto caliente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien que ella cuesta la muerte Sácate la mente, 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 sácate la mente Un culo bendecido, me dice mami que sueño Sácate la mente, 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 sácate Del calentón, la tierra que me enseñó a caminar Esa estrella pequeñita, pero que no deja de brillar De aquí quién me va a sacar, mere cabrón No pienso negociar, la capital del perreo Eso hoy es oficial, y aunque sea enmascarado Hoy salimos a janguear, me voy a desacatar De aquí quién me va a sacar, mere cabrón No pienso negociar, la capital del perreo Eso hoy es oficial, y aunque sea enmascarado Hoy salimos a janguear, me voy a desacatar Hoy saco la Mercedes y la Loisa se explota De FTA y pa'l casino, el casino pa' la troca El blon prendí un vueltón, y ella no suelta su copa Me dijo que estaba invicta y conmigo se fue en coca Ella llega y dicen, wow, ¿qué es esto? Mensaje directo, y le llegó directo, directo A ponerla a gritarle en un par de dialecto Se pone bellaquita si le pongo efecto Tú y yo para un champán, tu amiga se nos puede unir O no puede mirar, dale, ponte diabla Y pórtate mal, pórtate mal Salió con su tropa, ella el mando La que todo el mundo está mirando Hay un par que hacen fila, pero ella pichando Ese culo lo tiene gastando Se desacata, lo jueves Playita y cocteles Enrola y la prende Otro depende Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero a ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' qué provoca Te gusta que ande detrás de tu oferta Cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechácalo En el Mercedes A200 Dime si quieres, favo o violento En el Mercedes A200 En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese pirobo Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les sofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Hace mucho te quería ver En mis oídos, Cristian Gil Cuando eras mi novia no salía Si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que hoy vamos a beber Hoy borro tus memorias Tu contacto y todos tus videos Llevo al final de esta historia No te arrepientas porque ya no te creo Y hoy borro tus memorias Tu contacto y todos tus videos Llevo al final de esta historia No te arrepientas porque ya no te creo Baby, tú eres feca Igual que ese culo Tienes las tetas real Pero el corazón facturo De esa vida de mentira Yo era lo único puro Quédate con la guagua Con la gana y con el pudor A ti yo te di Pero también le di li li A la foto en Paris Y que me cague en la madre Que me vuelva a parir Por eso bloqueé tu perfil Yo no quería volver Solo escucharte gemir Baby, si me tú no luces Aunque prendas las luces La culpa la tienes tú Por más que me acuses Tantas excusas que puedes llenar De autobuses Vas a ver el diablo Cuando conmigo te cruces Tu memoria Tu contacto y to' tu video Llega el final de tu historia No te arrepientas Porque ya no te creo Tampoco será la última Pero como yo quisiera Que sí que fuera la única Que le presenta a mi familia Y a mi gente Dale pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez Que te veo Me acuerdo mal de aquella vez Del perreíto en plaza En playa del inglés Yo no quiero ser tu vez Hoy bajo el noche de ser A ti te gustan mil años Venga dale, niégate Que te veo Me acuerdo mal de aquella vez Del perreíto en plaza En playa del inglés Yo no quiero ser tu vez No, no me frunzo a ese No a ti te gustan mil niños Venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaquiando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada baby Yo soy turista A mi voy El clima cálido Llegamos en el party Vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos Aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti y después habrá mal Para olvidarte yo a ti a amar Me dijo que la excita mi voz Te hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a ganguear Ella pues nadie piensa cambiar Está con su equipo echando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu güey Yo no me frunza el sed No a ti te gusta ni leño Venga dale niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu güey Hoy va a ver noche de sex Si a ti te gusta ni leño Venga dale niégate Te gusta mi leño Y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son Pero que con él como los Pokémon No dejes que se ríe el dinero Entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje Elige entre París o a New York Perdona, coge otro campeón Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que seré tu campeón Y cuando te necesitaba De tu peor versión Sorry, baby Hacé la to' Que yo te vi Toca ese gato Una loba como yo No está pa' no valor Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedará Y por eso es Por una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, traque, traque, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me explique Entendí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón, te deserpique Te dejaste de decir a la suegra Con la presa en la puerta Y la deuda haciendo Te creíste, te me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan De la nombre de persona buena Claramente no es como suena De la nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Bien loca y yo ando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando wiki con el coco Anda tatua como los vatos locos Bien loca y yo ando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando wiki con el coco Cuando se lo hago yo en que ella me enfoco Ella es boli, vela, yo ting y yo si killer Variedades de polvo como los dealers Si como baila me chinga pago su pila Y de tu curiosidad a mí me habla Jay Wheeler Son paricas y ellos la llevadía La combi nueva pa' todos los días Ella es del barrio igual que María Si prendo un fil y me lo pasa Mami tú andas bien loca y yo ando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando wiki con el coco Cuando se lo hago yo en ella me enfoco Loca y yo ando loco En el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando wiki con el coco Anda tatua como los vatos locos Esa cabrón ni se imagina que ahora soy quien se lo aplico Mami como te lo explico yo a ninguna le suplico Pero tú me lo haces rico los bebidos y los gritos Hicieron que me busqueara que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón como que hace calor Se lo hice en la escalera mano en el escalón Yo le suelto la paca pa'l spa y pa'l salón Si me envuelvo fumando me dice pa'l Los lotos bien locos buscan psiquiatra Hoy quiero complacer a mi ninfomaníaca Me oye y se toca si hoy te madrugan No es pa'l se renata ya sola se remata Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema Pero tú prefieres una básica Porque ella nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La única fue que yo te dimasito Estamos la peja en la pared pegadito La noche en otra una noche muy meto mami Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato y quiero chingarte infinito Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Abuela me lo dijo el amor no funciona que a menos te espera Se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentía y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mi mensaje Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va más como yo Ni iba a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un hijo de puta me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos to' mi coche Yo lo me hice un nuevo perfume Hasta te compraba pasto pa' que fume, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Este amo, este adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que so' loca por mí A ti te gusta lo malo Y te fuego conmigo Y te lo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecador Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Tanto es bellaca Ese tonto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme No voy a esperar a que te venga primero Si Tu eres un hija de puta Te gustan los bandoleros Loca con mi bicho Y loca con hacer dinero Esto es reality for life Y estás escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está enterao Yo no veo en el amor Y me tiene enamorao Y me tiene enamorao Esa carita me dice Que tú eres hincheta Yo no soy tu doctor Pero tengo aquí la receta Síguelo Dale ma Tú eres la que rompe la fiesta Rompe Rompe Te voy a virar No hacemos virar Tu amiga te acepta Check that round Se viste de buena Pero ella es mala Una gata ganta El que te dispara Ese culo sube y baja Como un impala Guayando la villa Terminamos la sala Si necesito un update Daddy te lo instala Hangue en la semana Hasta el fin de semana Tu y su cartera es cara Los bolsillos llenos Luka guap Terminamos en dar Suelta Suelta Salió sin permiso Con todas sus nenas Dale una vuelta Esto es pa' las naturales Y las que están hechas No dejan sospechas Cuando se portan mal Nadie se da cuenta Y las que están hechas Y las que están hechas Y las que están hechas Por ahí comentan Por ahí comentan Por ahí comentan Que mal me quieren Ver el envidioso Donde están Que no se dejan Ver No me la hagas No me oyen La garganta Y la garganta Y no fue con los teces Y ella se lo merece Porque esta sabrosa Cruyente Como tan pura Se desaparece Conmigo No hay cobertura Si la doy de la pura Pura calentura Oye Oye Nosotros siempre Los zorros Juntos con los lobos Tengo una punto cuanto No me la hagas usar Tengo una punto cuanto No me la hagas usar Yo, yo, yo Yo siempre la que va quiero Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo siempre la que va quiero Yo, yo Yo, yo Yo siempre la llevo al cielo Yo, yo Yo, yo Yo siempre la llevo al cielo Yo, 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 yo Yo, yo Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema Ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirles Solita nos perdieron Sabes donde pone su mano Yo to' mi punto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Un teléspeo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo Hace lo que no te ve Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo en el que no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones Las plas me nunca fracasan Pero mamá los manos y hasta la abraza Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' hablar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no va de matrimonio Le gusta chingar la reota Perdiando sucio tú eres senda de yaca Y aunque le digo que es chocha con bicho Y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la espalda A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la envo to' a esto en chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo La bella anda con en sus manos Toco mi puta baby Y por eso no la dejo Desde ese tiempo que te arrepio Yo soy que te rompo, baby Caile el perro tráeme pa' Romperte como ellos voy a enseñarte Ma' En todas las posiciones yo voy a darte Que el viernes no vengas a quitarte Ven, caile el perro tráeme pa' Romperte como ellos voy a enseñarte Ma' En todas las posiciones yo voy a darte Que el viernes no vengas a quitarte Ma' Como cuando te doy Vienes oh boy Ella vive en toy story Subiendo histori con los toy Va a perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste Y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua Porque soy transparente y también porque mojo Hiciste que pecara con los ojos Y quien resiste tentación con un antojo Yo voy a apagarte el fuego voy vestido de rojo Con la manguera voy a entrar por tu ventana Con lo automático, semi fanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Con lo automático, semi fanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver Cómo se siente ese caño de cape Hagamos un currón con ese bate Dígame usted Si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde Hice bajar la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento Creo que me tiene en primera Dale a fondo papi acelera Estoy como en Gary Gary Vamos a meterle gasolina De Ferrari Gary Sabes que madre en Argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si no es esa ahí Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Los cuerpos bailando al ritmo de dale, dun, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mi signo vital Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Air Force One Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Intentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Intentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Le canto al oído Una beso en el cuello Le apretó la nalga Le jaló el cabello Es una chimbita que vive en edad Yo y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Air Force One Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Recuerda cuando estábamos solos Tú y yo Me pedías que nunca te soltara Mientras me besabas Te hacía el amor Yo no sé lo que tú quieres No sé si me quieres Porque siempre tienes a alguien Pero yo sé que te quiero Y no se va el deseo de ti Mami Sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengo muchas que están puestas pa' mi No te hagas la dura sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir mami Sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tenga muchas que están puestas pa' mi No te hagas la dura sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir mami Me dejaste solo con el corazón roto Yo pensando en ti Tú pensando en otro Muchas madrugadas Viendo nuestras fotos Aún me acuerdo de ti Tú olvidaste todo Dices que por mí no sientes nada Me ves con otra y hasta resentía Tú solo vienes pa' matar las ganas Pero te me vas al otro día Dices que por mí no sientes nada Me ves con otra y hasta resentía Tú solo vienes pa' matar las ganas Pero te me vas al otro día Mami Sabes que daría lo que tengo por ti Aunque tengo muchas que están puestas pa' mi No te hagas la dura sin ti no sé vivir Tú vienes y te vuelves a ir mami Tú vienes y te vuelves a ir mami Tú vienes y te vuelves a ir mami No quería salir, pero ya pasó la página Saludos, un chorrito pa' las ánimas El botellero ya dijo Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca esas perras a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gozar Ey, ella calladita No es de frontear, yeah La de pie es exclusive, no está fácil de bukear Wow Salieron andescapotados para ver la luna Una peen y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura, yeah Son peligros, son dándoles, como será la movie Se hace ser tráiler, adicta a los perreos, adicta a los gangri Le gustan los kinky, nati, aunque sea fancy Solo le caen hombres, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludos, un chorrito pa' las ánimas El botellero ya dijo Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más tarde en la billetera que ayer Sé que hay más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabe que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Elbisa la soltó, pero el Gotti la agarró Ya la pista la partió, endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Si la bestia de lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga mami yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escuchan no el doble A y se pone en fila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende maría Si no lo tiene natural yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos acá al party, lo baja slow cuando suena el dembo En la calle no soy miembro pero saben de mi flow Ay ya, les gusta la calle, yo no soy un riachí Pero sabe que conmigo va directo al VIP Sabe que estoy pa' hacer money pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Dime llamando a ver que estoy yo, 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 yo Bombona, todos lo quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no hay casualidad, no hay casualidad Y no, yo, 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 yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta las ganas y conmigo la mata Ya llega fácil sin el chipe y deja mi japa Cuando hubiese color le diré hacia Dios Al fin le escucho a mi plegaria Vida de artista y tú de universitaria Tú de PR pero ella de Canaria En mi cama te veo una vacante, bebé Dime si quieres ser mi becaria Me retró lo peor a todos y se me ha hecho necesaria Pa' llegar a mi japa, no la hace falta ni jipi Los jeans y jeans, mami, en el que ella vive Ella se preparó en casa, dejó la timidez Eres la baby con lo que soñaba mi niña Y nadie niega que tú estás bien dura La curva marcada, pequeña la cintura Tiene tatuada, la espalda una luna Fuma pa' olvidar a ese bobo que na' le suma Y su marido le espera siempre en casa enfadado Le pregunta dime dónde has estado Ella no le responde aunque tiene mi nombre en su mente Y el polvo tatuado Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la llana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el jipi y deja mi japa No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor me estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo amo, papá Juré que no me va a coger de ningún culito Y aquí me tiene el amor me gusta bonito Mis amigos me dicen que eres medio querido Lo veo en mí, yo te estoy ya de loquita Dije que solo sé que solo es lo ratito Y ya quiero darme un puto maldito favorito No estoy enamorado Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tienes diciéndole amor, no tengo la pierna No me gusta dormir cuando yo la cine Cuando era mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que no tengo Aquí siempre estoy para lo que necesito y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, en el culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todo no se ha dejado, sí En mi todo se ha dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va a hacer, tú verás Pero no sé lo que ha pasado, en el culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todo no se ha dejado, sí En mi todo se ha dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va a hacer, tú verás Te lo voy, jure que no me vas a coger de ningún culito Y aquí me sigue hablando te bonito Pisa un día y me dicen que eres medio querido Lo veo un día que estoy yo te lo quito Dije que solo sé, solo en lo repito Y ya que veo en tu mamá, en tu favorito Me estoy enamorada, pero vuelto a poquito Abuela me preguntó, que cómo te está yendo Si sigues estudiando, si te sigo queriendo Y no, nunca olvides tus besos, nunca olvides tus manos En mis oídos, Christian Hill Y que no te llames, y que no te llames Que no va a ser otra cosa Se nos machito la rosa Fuma roja de los dulces Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente dame, un motivo para no te meterme en pena Aunque tarde pa' que este bobo te reclame Pero pasa no me pidas que no te llames Y que no te llames Que no va a ser otra cosa Se nos machito la rosa Fuma roja de los dulces Quiero que sigo queriendo, baby, así que Dime en cuenta, bebé, que lo estoy pasando mal Quiero dar tu TVP y apuntarle mi tonal Ya no sigo pa' beber, ni tampoco pa' fumar Bebé, que yo ya siento que es lo mal que me siento solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estoy con otro hombre A veces parece que atendemos a golpes Sé que tienes ganas, también tengo ganas Sexo AM, todas las semanas Tú estás sola y ultra solo, mamá No hay que decir nada No hay que decir mucho pa' que nos entendamos Me escriben, le llego y le damos Se compran todos los combis, ferragamos Entramos al mall cogidos de la mano Y salimos del mall cogidos de la mano Nos sacan fotos cogidos de la mano Anillos en las manos, mami, ¿cómo estás? No me tienes a dieta, eso abajo está sano Fina, no es chilena, pero ese culo, mami, es de latina La conocí en la salida de un show de Madrid del Polima Acabamos perreando en la disco Un reggaetón en la esquina En la casa estrenamos el baño, el balcón y la piscina Y de todo, mami, hicimos de todo Porfa, no digas que no Si le dimos contó, ya tu amiga me contó Que ese boba a ti te usó Y mami, de todo, yo quiero hacerte de todo Yo quiero verte lo doy, ya sé que te gustó Cuando lo hicimos en la calle bebecita y nadie nos vio Ya no sé si eres una bandolera O fin es ser buena Y dándote Es que olvido mis penas Lo único que me consuela Tú sabes que tengo ganas de esta noche romperte Espero que tú me contestes pa' pasarla a recogerte Me cansé de imaginarte y de nunca verte Yo te quiero pa' mí No quiero que me cuenten Vino tinto Y bebé Te quité el invicto De mirarte te mojé toda Y eso fue sin tocarte Luego te rematé Tú ya casi eras lo oficial Las demás las botes Te conocí en Canarias Después de un show Te secuestré pa'l hotel Cambí ganizos, pecho bien, lo corrompimos el cuarto y la cama se meció Pero desapareciste, tan pronto amaneció Aunque si sigue con ganas También tengo ganas Sexo AM Toda la semana Te lo que hiciste Pero por otra cuenta Veo tus historias Cuando me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Amor, oh, oh Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando marejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que me americaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando marejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que me americaste Te diría que volvieras Christian Hill Entrando al cielo Allí te espero ¡Suscríbete al canal! Se acabó Adiós Gracias por ver el video.